Bienvenidos a otra edición de PokéTarot, nuestra conexión con el universo y con el Pokédex. ¿Cuál es tu Pokémon regente? ¿Qué te depara el destino? ¿Cómo va a estar el amor en tu vida? Las preguntas que quieren, lo que ustedes necesiten, me lo pueden hacer. Voy a hacer su canal, su conexión con el universo en el día de hoy y siempre. Estoy completamente certificada y se pueden comunicar con nosotros. ¿A dónde Uri? ¿A dónde Uri? ¿A dónde Uri? 1-46-66-89-00. Ese no está en el día. Entonces, en el WhatsApp, 11-40-41-96-60. Y vamos a hacer terapia de PokéTarot y vamos a hacer terapia de lectura de futuro. Tenemos las manos, la borra del café, el tono de la voz, la grieta de las paredes. Nuestra bruja certificada. Puedes leer. Gracias. Vamos a estar entonces recibiendo. Esto va a ser muy rápido. Quiero que lo sepan. Estos son años, años de conectarse con el universo. Es muy importante que me digan nombre y apellido en sus mensajes. Nombre y apellido en sus mensajes. Tenemos ya los mensajes. Por favor, vamos a empezar. Vamos, chicos. Vamos, que vamos a conectarnos rápidamente con el universo a través de los Pokémon. Primer mensaje. Tami, ¿cómo estás? Soy Julio Gastarini de Wilde. Estoy a punto de juguetear la casa. Decime, ¿negro o rojo? Julio Gastarini a punto de juguetear la casa. Upa, 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 upa. Nidita. Ay, mirá lo que tenés ahí un nido, Arán. Muchísima energía. Tenemos las energías de... No, nos faltaba. Si nos daba un elemento más, mi amor, te ganabas la casa. Pero la verdad que no. Yo te diría que no las juguetes. Fíjate si podés ir para atrás. Jugale al negro también, porque es el único color que nos salió. Siguiente mensaje. Hola, buen día. Tami Poquetarot. Mi nombre es Jorge. Puse la plata hace poco. Bueno, estoy usando mi última batería y mi única señal para este mensaje porque estoy en una expedición en el Everest y todos mis compañeros me olvidaron acá en el refugio, como a 3.000 metros de altura, y hace dos días que no tengo noticias y no tengo agua ni calefacción ni comida. Quería saber si voy a sobrevivir o si alguien vio las regalas que tiré al cielo hoy a la mañana. Ya mismo si vas a estar sobreviviendo, mi amor. Qué mal que lo veo, mi vida. Ay, dos nidoran, mi amor. No, tenemos muchísimo veneno en tu vida. Uy, pará, tenés un abra. Hay una chance de que sobrevivas, amor, ¿eh? Así que seguí haciendo tus expediciones que te gustan tanto. Siguiente mensaje. Sí. Tami Poquetarot, te hablaba Gastón. Me llegó el resumen de la tarjeta. Y si pago toda la tarjeta, me quedo en cero para todo el mes. ¿Qué hago? Ok. Tarjeta, si paga o no paga la tarjeta. ¿Cómo se llamaba, Uri? Ramiro. ¿Ramiro se llamaba? Bueno, vamos entonces con Ramiro a ver si se quedaba sin tarjeta para todo el mes. ¿Qué nos dice el universo? Ay, Dios mío, el universo está... La bruja se está tirando tarot y viendo el futuro. No, es que no me gusta lo que estoy viendo. Bueno, por fin. Listo. Pikachu, mi amor. Más claro imposible. Vas a estar lleno de electricidad. La electricidad del universo. La electricidad que nos corre por todos los cuerpos. Pero ojo, mucho ojo con el fuego, ¿sí, mi amor? Con las pasiones que todos nos comen por dentro, ¿no? Así que cuidado porque pueden parecer animalitos tiernos como Bullpix, pero en realidad es de fuego, mi amor. Siguiente pregunta. Buen día, Tadeville Poquetaró. Quería saber si el liendre va a salir de Canadá porque es inocente. El liendre sale de Canadá. Uy, mi amor. Listo. ¿Qué más querés? ¿Qué más querés, mi amor? Un diglet. Un diglet que sale de la tierra. Sale de la tierra y resurge, mi amor. Sale de Canadá mañana. Tu mensaje, mandalo al 114041-9660. Hola, Tami Poquetaró. Soy Darío. Y bueno, hace poco me separé. Y quería saber si voy a tener una novia este año, si alguien me va a amar en algún momento. Vení, hombre. Vamos a grabar un par de cosas. Pará, boludo. Ni idea. Ni idea, mi amor. No te escuché. Estaba pensando en otra cosa, mi amor. Poneme otro. Hola, Tami Poquetaró. Mi nombre es Lucas. Preferiría no decir mi apellido. Se está complicando lentamente un poco la situación con mi novia. Quería saber si va a estar todo bien. Gracias. Locaso. Uy, mi amor. Tenés dos energías, mi vidita. Uy, entrenador. Te salió un entrenador. Te voy a tirar una más porque no quedó muy claro. Por si el universo, universo, por favor, decime que... Claro. Perfecto. Bueno, mi amor. Ahí tenés un rabanito, Hoppip. Básicamente es un Pokémon rabanito. Así que la situación se complica. Vamos a ver un poquito más. A ver qué nos depara. Mmm, mi amor. Te están saliendo todos Pokémones muy tiernos. Te está saliendo un Odish y un Hoppip, mi amor. Podés hacer una ensalada. Una ensalada que en este momento es tu relación. Eso es básicamente lo que es. Una ensalada donde cualquiera puede cucharear, ¿sabés? Así que tenés muchísimo cuidado con la gente que cucharea. Siguiente. Hola, Poquitarot. Prefiero no revelar mi nombre. Yo quería saber si un hombre que me gusta mucho, que está teniendo problemas en su pareja, por cosas que yo sé, va a finalmente terminar conmigo. Gracias. Mi amor, mi amor, mi amor. Qué difícil que está todo para el amor. Estas son épocas muy difíciles, no solo por el coronavirus. Mi amor, mirá, te lo hago muy simple. Tenés electricidad por todos lados. Tenés dos Pikachus y un Voltrop. Ya estás, mi amor. Estás adentro. Va a terminar con vos ese hombre. Van a correr las chispas, realmente. Recuerden hacer los pagos por las consultas. Las consultas son pagas. Las consultas son pagas y las pueden hacer a mí personalmente. Estoy certificada, mi amor. Recuerden que las lecturas duran solamente tres meses. Dentro de tres meses pueden volver a hacer la consulta acá o en mi Instagram personal. ¡Ay, Uri! ¡Ay, Dios! ¿Estás bien? Sí. Bueno, decíle el número para que llamen. 11, 40, 41, 96, 60. Hola, porque quería saber si mi jefe va a aumentar o no de sueldo. Y me prometió hace como dos meses. Mi corazón, vidita. Mi amor, mi corazón, mi vidita, mi vidita. Seguimos acá entonces preguntando. Corazón, vidita. Tenemos Bulbasaur, Bulbasaur y Voltron, mi amor. ¿Qué más? No me... Dos Voltron, mi amor. ¿Cuáles son las chances? Cuando el universo te habla, cuando el universo te habla, te habla directamente a vos. Tenés todo lo necesario para que te aumente tu jefe, ¿sí? Es más, vos si querés en este... Pará, porque tengo que chequear una cosa. Porque acá si no... Mirá, listo. ¿Hay algún Pokémon más feroz que Growlite? Yo te digo que renuncies, mi vida. Haceme caso que te va a ir muy bien. Esto es lo que te está diciendo el Poketarot del universo, mi amor. Siguiente. No. Uri. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, 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 no. Dejá, mirá. ¿Por qué no te vas a... No, Uri, basta. Queridos humanos, el koala duerme en promedio 22 horas al día. No sean envidiosos. Queridos humanos, hasta las 13 por Porterix. ¿Por qué? Pues, würde liste. Tú puedes rock it. Tú puedes suck it. Tú puedes incluso montar en tu propietaria de nuevo. Porque Coin Buena Amén. ¿Por qué puede poner en tu monstrual blanco? Ah. ¡Gracias!